Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. La Transformers Prime 1st Edition RC. Señores, es una pieza de mucha polémica. No se puede decir a ciencia cierta si esta RC es mejor que la 1st Edition o viceversa. Ahora, ambas motocicletas o ambas RC tienen lo suyo, pero esta es una figura más compleja, más completa. Y no es mejor, considero que no es mejor que la 1st Edition, perdón, que no es mejor que la Reed. Pero creo que tampoco la Reed es mejor que ella, que Starz. Y bueno, cosas que tienen de diferencia, pues esta tiene aplicaciones en pintura metálica en color rosa, como la vemos en la serie. Además, tiene algunas de sus miembros más grandes, extremidades, perdón. No me vayan a empezar a alburear. Creo que ya la regué. Bueno. Otras cosas que tiene de diferencia es que es más gruesa también, más ancha. Ahí la vemos. Y pues vamos a proceder con la transformación. Déjenme hacer esto más hacia acá. Ok. Vamos a comenzar con... Vamos a comenzar mencionando... Si me dan un segundo. Porque tengo aquí sus armas. Que no las saqué desde el principio. Sus armas, pues, son las dos cuchillas que se supone siempre saca de los brazos. Y las mismas las podemos poner... Disculpen la tardanza. De repente me confundo de en dónde deben de ir. Y es que tiene cuatro orificios. Y aquí solo tiene dos. Entonces... Entonces van acá. Así. Así. Van en... En estos dos de aquí. Ok. Ahí la tenemos. Esto provoca que obviamente se vea más voluminosa todavía. Pero pues... Uy. Perdón. Pero pues es un buen lugar para guardar sus armas. Vamos a ponerlas por acá. Ok. Vamos a proceder con la transformación. Lo que vamos a hacer primero es separar estos paneles para que aseguran las piernas. Y con la misma vamos a separar las piernas hacia acá. Miren, se parece a una de las hermanas de la película. Revenge of the Fallen. Vamos a separar las piernas de una vez. Como ya ven, pues una de las diferencias es que las llantas se aparten a la mitad. No en... No en corte transversal de la llanta, sino de esta manera. A diferencia de la Arce. De la otra Arce. De Reed. Ok. Levantamos estas piezas. Vamos a sacar los pies. Ahora del otro lado. Vamos a hacer algo similar. Levantamos aquí. Levantamos acá. Aquí empieza parte de la complejidad de esta Arce en comparación con la otra. Tiene más elaborado esta parte de aquí. Ok. Ahora... Debemos rotar la cintura. Si se dan cuenta, pues... La colita se puede subir y bajar. Y de estos paneles que están aquí, que en la otra Arce se hacen hacia atrás, lo que vamos a hacer es sacar los brazos que están ahí metidos, doblados. Acomodados. Acomodados. Muy bien. Y ahí pareciera que Arce trae un casco de astronauta. Eh, nada mal, eh. Parece otra figura de otra serie. Bajamos los brazos un poco hasta donde nos lo permitan la articulación. Y luego, esta tiene una característica aquí. Y aquí se separa esta pieza para revelar la cara, la cabeza. Y a veces me cuesta mucho trabajo sacarla de ahí. Vamos a sacar la cabeza. Regresamos a la posición en la que estaba. Pero, aquí me está faltando algo. Me está faltando separar... De esta manera. Eh, eh... El, este... La parte frontal de la motocicleta. Y aquí es donde viene un poquito el truco. Estas piezas... Debemos manipularlas de manera que... Van a formar el pecho de Arce. Ahí está. Ahora sí podemos... Pasar hacia adelante la cabeza. Posar el pecho. Que tiene el símbolo autobot de allí. Y... Ponemos las boobies de Arce de esta manera. Aquí. Ahora. Algo que me gusta es que tiene... Un orificio en la parte de atrás. En donde podemos... Que podemos aprovechar... Para... Acomodar un poco la... La... La llanta aquí. Aunque no es mucho. Pero... Pues sirve de algo. Eh... Rotamos el... Parabrisas. Y lo dejamos aquí en la parte de atrás. Podemos dejar la llanta así. O... La podemos dejar de esta manera. Al gusto del cliente. ¿Sí? Yo prefiero dejarla así. Y aprovechar un poco este espacio. Un hueco. Para... Para ese efecto. Ok. Muy bien. Eh... Tenemos ya Arce... Eh... Transformada. Vamos a echar para atrás. Estas alitas. Eh... Y aquí ya la podemos ver transformada. Ok. Eh... Como les digo. Es una... Es una figura más compleja. Eh... Pero no por eso... Eh... La hace superior a Arcee de First Edition. Perdón. A Arcee de Reed. Eh... Algo que se me hace un poquito que sale de proporción son los brazos. Eh... Aquí no se ven tan mal porque pues están contraídos. Pero son realmente largos. Eh... Otra cosa que me gusta de la Arcee de Reed. Es que pues todo lo que es el torso es... Eh... Y las caderas pues son más estilizadas. Más... Eh... Féminos. ¿Sí? Una silueta más femenina. Eh... La cabeza... No está mal hecha. Pero eh... Considero también que la Arcee Reed. Tiene... Eh... Es más delicada la... Más delineada. Más... 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 ¿Cómo decirlo? Me entienden, ¿no? Más delicada, más fémina. Eh... Y pues esta Arcee no lo es tanto. Es como más... Eh... Los rasgos como que son más marcados. Eh... Eh... Lo que sí está muy padre es el... El detalle del pecho. Eh... Que es algo que conserva de la... De la serie, ¿sí? Y otra cosa es que también las... Las pequeñas alas que trae a los lados. No como alas, sino como unas... No exactamente alas, porque Arcee no tiene alas. Pero sí, estas piezas que van... Que se supone van en la parte de la espalda. Eh... Esto sí no es como la Arcee de Reed. Porque Arcee de Reed, en la parte de los hombros, sí es muy fiel a la... A la serie. Eh... Y pues su símbolo Autobot en color rojo, que está muy padre. Por favor, enfoca, camarita. Ita, ita. Ahí está. Eh... Y si se la pueden conseguir... Para tener las dos Arcee, pues... Qué padre, ¿no? Eh... Es mucho más, este... Alta que... Que Cliffjumper. Se supone que Cliffjumper, pues... Eh... Que su... Su cuate... Debería ser más alto que ella. Y pues aquí la vemos que es... Pues bastante más alta. Eh... Eh... A menos que usemos el otro Cliffjumper, ¿no? El First Edition, que es... Más alto. No tanto como ella, pero sí es más alto que el otro. Eh... Sus armas, pues... Las podemos... Poner en sus brazos. Así como en la... Así como la vimos en la serie. Ah... Que cuesta un poquito de trabajo. Y voilà. Eh... Articulaciones. Eh... Es un poquito limitada en la parte de los... De los hombros, precisamente por estas piezas de aquí. Eh... Pero pues hasta donde podamos, está bastante buena. Trae una doble unión en el codo. Que es parte de la transformación para poder... Eh... Eh... Plegar... El brazo dentro de... De la motocicleta. Además de que trae su... Su... Su mano también es diferente a la de... A la de... Reed. Que es más de una palma abierta. Y tiene una articulación para poderla... Poder mover la muñeca hacia adelante o hacia afuera. Hubiera estado mejor un ball joint para... Poderla rotar y demás. Pero... Eh... No está nada mal. Así como está. Eh... Piernas pues puede subir... Bastante bien. Eh... Hacia los lados. Las puede girar. La cabeza pues también está en un ball joint. Que está bastante bueno. Ahí la vemos. Ok. Y pues... Eh... Aquí la tenemos RC. Recomendárselas. Claro que se las recomiendo. Y... Les recomiendo tener ambas. Porque... No sé. Se complementan. Ay, ay, ay. Se complementan. Son la una para la otra. Este... Eh... Más bien son... Ay, qué de babosada estoy diciendo. Bueno. Eh... Pues sí. Lo que tiene una la tiene la otra. Y viceversa. Como muchas figuras de... De... Transformers tienen. ¿Sí? Bueno. Pues... Este fue Trooper. Ella fue... Más bien. Ella es RC. De Transformers Prime First Edition. Clase Deluxe. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!